Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima, maravillosa y divina de Piscis? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida. Vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Piscis, de Sol, Luna o Ascendente. Si sos de Piscis, de Sol, Luna o Ascendente y te llegó esta lectura, seguramente acá hay información que necesitas escuchar de tus guías, de tus ángeles y tus arcángeles, tus maestros, así que quedate Piscis y vamos a ver qué info podés aprovechar de esta lectura. Quedate ahí que ya empezamos Piscis. Vamos a comenzar, ¿sí? Con una energía del oráculo de cristales y ángeles para vos Piscis, tan sanito. Estás preparado para volver a amar, te dicen. Tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a amar. ¿Cómo arrancamos tu lectura, Piscis, eh? Con el amor. Estás preparado para volver a amar, Piscis. Vamos a ver cómo continúa esto. No te pierdas el final que hay ángeles del amor también, eh. A ver si resuena todo en tu lectura y ahí tenés el mensaje concreto. Vamos. Vamos a pedirle a todos tus seres de luz y tus guías que nos orienten para darte los mejores consejos y la mejor información para que te puedas resolver todo lo que tengas que resolver, Piscis, ¿sí? Aclarar las dudas que tengas. Sí, claro, mirá. La energía es, mirá. Rey, reina de copas. Seis de copas y la energía del carro en la base de la baraja. Acá vuelve alguien del pasado que estás esperando. Y necesitas tomar decisiones, saber hacia dónde continuar. Mirá, viene un cierre de ciclo, viene un cambio importantísimo energético a tu vida, Piscis. Con la templanza, el mundo y el hierofante. Vienen cambios impresionantes a tu vida. La rueda de la fortuna, Piscis. Movimientos, cambios, mudanzas. ¿Sí? Estás cerrando un ciclo de manera maravillosa, ¿sí? En tu vida. ¿Para qué? Para soltar, para retirarte de algún lugar, para conectar con tu interior. Para entender el aprendizaje que te dejó esta experiencia, Piscis. Me encanta. ¿Sí? Puede que estuviste con altibajos emocionales con respecto a alguna relación amorosa del pasado, ¿sí? Claramente tenían una conexión bastante importante, se distanciaron y ahora están en contacto cero y ahora quieren volver a reconectar porque están tomando decisiones, ¿sí? Entre la persona que están y ustedes, ¿sí? Ahí están en el medio queriendo conectar con las emociones. Hay posibilidades, ¿sí? Y hay energías de volver a conectar con esta persona del pasado para tener una estabilidad. Puede, puede, puede que se hayan distanciado por mentiras, engaños, traiciones o terceras personas involucradas en un pasado, ¿sí? Pero acá está la justicia divina, ¿sí? Esta persona ya pagó lo que tenía que pagar por lo que te hizo. Ya el karma le cayó en la nuca a esta persona. Entonces se dio cuenta de lo que realmente vale, Piscis. Y va a volver con la cola entre las patas, queriendo tener un encuentro con vos. Podemos resolver las cosas después de esa ruptura, que fue bastante emocional la ruptura por lo que estoy viendo, ¿eh? Contame, contame tu situación en comentarios, a ver si resuena o no resuena lo que estoy viendo acá. Pero fue una ruptura bastante emocional con muchos altibajos, problemas. No la pasaste bien, te generó muchas cargas emocionales, ¿sí? Porque la querías mucho a esta persona y te traicionó, y no fue sincera, no fue leal. Puede que se haya ido con otra persona. Puede que te haya engañado y la hayas descubierto a esta persona, y ahí se produjo la debacle, la ruptura. ¿Sí? Bueno, te cuento que esta persona vuelve, Piscis. Va a querer arreglar las cosas, y supone que tiene todos los elementos a su favor para manejar la situación contigo, ¿sí? Pero no va a encontrar a la misma persona que dejó, porque vos ya hiciste un cambio, ¿sí? Reflexionaste ante la situación, ¿sí? Y todo ese sufrimiento te hizo crecer emocionalmente, y ya sabés hacia dónde querés ir y hacia dónde no tenés que volver. Entonces le va a ser difícil poder convencerte a esta persona del pasado de tener un nuevo inicio, porque vos ya intuís que te va a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces todavía no perdonaste. No querés saber nada, Piscis. Para las personas de Piscis que están esperando cobrar algún dinero para tener una estabilidad económica, o que les aumenten el sueldo, el dinero está en las energías y viene, ¿sí? A futuro. Está ahí. Está latente el dinero, así que se le va a acomodar la economía a muchas de las personas de Piscis. Las que están solas, ¿sí? Viene, viene ahí una propuesta de una persona nueva, puede ser de algún signo de agua, Luca, a ustedes. Cáncer, Scorpio, Piscis, que se acerque. También un doblemente Scorpio, estoy viendo acá, ¿sí? Que está queriendo acercarse con una propuesta amorosa a las personas de Piscis, ¿sí? Tomalo o déjalo. Pero si te resuena, lo manifestás y lo decretás y si no, lo soltás. ¿Sí, Piscis? Bueno, espero que puedas resolver esto, ¿eh? Tenés un cambio energético bastante importante y buenísimo. Así que trata de tomar el aprendizaje y no vuelvas a repartir patrones, Piscis, ¿sí? Analizá bien lo que vas a hacer con esta persona que va a venir. Chequeá, chequeá lo que realmente sentís, ¿sí? Porque quizás ni vale la pena volver a pasar por lo mismo, por más conexión que haya. Pénsalo, te lo dejo, Piscis. Codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa. Confianza. Esta situación necesita que tenga fe, te dicen los ángeles. Vamos con los guías. Vamos con los guías. Mensajes de los guías espirituales para Piscis. Todo el mundo es valioso, te dicen. Y disfrute de todo lo que haga. Y vamos con un mensajito del oráculo del paraíso, ¿sí? Que es un mensaje de alguna persona querida que ya no está en este plano terrenal, que está en el plano espiritual y te está enviando un mensaje a través de este oráculo del paraíso. Pensá en esa persona que ya partió, ¿sí? Y está en energía con vos y vamos a ver qué mensaje te manda. Me encuentro mucho mejor ahora. Y me he convertido en uno de tus guías, te dice esa persona. Me encantó. Bueno, vamos a ver con qué signos vas a estar conectando. Piscis a partir de que te llevo esta lectura. Mujer de Leo, mujer de Libra, hombre de Tauro, mujer de Géminis, mujer de Acuario y hombre de Géminis. Ya sabés que son lecturas generales y te resuenan, lo tomás y si no lo dejas que pase a quien corresponde. Y si querés una lectura personal, te comunicas conmigo por WhatsApp y coordinamos un turno para hacer una lectura privada, personal. Y absolutamente discreta, que siempre me preguntan, ¿sí? Si es confidencial, es totalmente confidencial. La E, la B larga, la D, la F, la Z, la Y y la P. La E, la B larga, la D, la F, la Z, la Y y la P para vos, Piscis. Aprovechá todas estas energías de cambio y renovación y ir por lo que querés, Piscis. Te quiero. Te quiero mucho, te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima.